¿Dónde está la Argentina? La Argentina está en etapa de normalización de la economía, como todos sabemos, muy compleja, dura, que comenzó en diciembre, en la cual tratamos de resolver algunas de las cuestiones heredadas, vinculadas con el cepo cambiario, vinculadas con el cepo a la producción, que eran las restricciones que había en las importaciones, y con una agenda esencial para la Argentina, que era volver a los mercados financieros internacionales. ¿Por qué menciono esta etapa en la que estamos viendo ahora, que todos inventamos acá en el país? ¿Por qué? Porque es la condición de base. Un país sin una macroeconomía ordenada, estable, sin volatilidad, no puede crecer. Y creo que esto es un poco también experiencia que uno puede tomar en el caso de Irlanda. Irlanda, una de las condiciones de base que uno observa en este proceso, que llegó a ser una economía que era uno de los enfermos de Europa, a una de las economías con mayor ingreso por habitante del BSD, con la mejor calidad de vida de ese grupo de los países más ricos, fue justamente ordenar la economía. Entonces creo que esta es una primera lección importante para la Argentina y para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como gobierno. Bueno, la cuestión es a dónde vamos. Y a dónde vamos es una etapa que en el gobierno llamamos la etapa de la transformación productiva. El presidente Macri insiste mucho que esta etapa tiene un norte, y citando a un simonalista muy conocido de la localidad de Lobos, dice que la etapa, esta etapa de transformación productiva, tiene como norte, como estrella, la productividad. ¿Por qué la productividad? Porque las experiencias de los países que han salido desde el subdesarrollo y han llegado al país, al club de los países desarrollados, han tenido como eje un aumento sostenido permanente de la productividad. Y acá la Argentina tiene problemas estructurales que no solamente tienen que ver con la última década. Si uno mira lo que pasó a partir del 98 en adelante, el aumento de la productividad de los factores de la Argentina fue cero. Obviamente que a partir del 2006, este marco de baja productividad de la Argentina fue agudizado por una fuerte caída de la productividad de casi 16%. Otro elemento importante de esta etapa es entender qué pasó en la Argentina en los últimos 20 años, y particularmente en los últimos 15 años. En la cual un cambio estructural, como mencionaba Dan en el caso de England, en la cual empleo se fue a los sectores menos productivos, a los más productivos de la economía. En el caso argentino fue al inverso. El empleo fue a los sectores más productivos de la economía, a los sectores menos productivos, empujando para abajo justamente la productividad. Y un elemento importante de lo que ocurrió en la Argentina, en la etapa que tenemos que transcurrir y que estamos transcurriendo, es un fuerte aislamiento de los principales flujos del comercio y sobre todo de la inversión extranjera directa internacional. Si uno saca el año pasado la reinversión de utilidades atrapadas en el CEPO, la inversión extranjera directa en la Argentina fue cero, que a uno calcula en negativa. Es decir, la Argentina prácticamente no recibió inversiones el año pasado y esa situación se extiende prácticamente a partir del 2011. Entonces, ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? y un poco de diagnóstico más estructural del caso de la Argentina. ¿Cuáles son, de alguna manera, las lecciones, o por lo menos los hechos estilizados, creo que son relevantes para el caso argentino de la experiencia argentina? La primera es cuando uno mira lo que ocurre en Irlanda a partir de acá a los 80, es que esta transformación estructural que volvió a la economía australiana, un país pobre, subdesarrollado, uno de los enfermos de Europa, uno de los países, como decía, con la mejor calidad de vida en la OECD, observa que estuvo basado en un gran acuerdo social. Un acuerdo, ellos lo llaman acuerdos sociales, básicamente, social partner, es decir, en inglés, en la cual tuvo tres patas. Por un lado los sindicatos, por otro lado las empresas y por otro lado el Estado. Y este es otro elemento que el presidente Macri insiste muchísimo, que es que justamente si vamos a llevar a la Argentina al camino del desarrollo, tiene que ser un acuerdo basado en el consenso entre las principales fuerzas del país. Un segundo elemento que estuvo presente en las presentaciones, tanto de Dan como de Willi, es justamente el rol central de la inversión transgénero directa. Y este es un tema para nosotros como gobierno esencial. O sea, la inversión transgénero directa, en la experiencia de Irlanda, pero también de otros países que lograron graduarse de la trampa del ingreso medio, ha tenido un rol central por su impacto en la productividad, por su capacidad de insertar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor y para incorporar tecnología. Y esto es lo que estamos haciendo como gobierno, como ustedes ven, por ejemplo, relanzando de forma muy vigorosa la negociación económica europea, pero también estrechando los lazos con otras regiones y países en el mundo que explican más del 90% del producto mundial y la mayor parte de la inversión, como el caso de Japón, los Estados Unidos y el resto de América Latina. Y otra, me parece, hecho estilizado e importante del caso de Irlanda, tiene que ver con una estrategia de cambio de dos pinzas. Una estrategia de dos pinzas. Por un lado, estímulo, impulso a los sectores más dinámicos de la economía, en el caso irlandés, vinculado con los servicios basados en conocimiento, vinculado con industrias manufactureras que tienen hoy competitividad global, pero también con una estrategia muy clara, muy definida y muy enfática de reconversión de los sectores tradicionales. Y esto también creo que tiene enseñanzas para el caso argentino. Y el último elemento que me gustaría remarcar del caso irlandés es la sustentabilidad. La Argentina tuvo una experiencia en la carrera 90 en la cual tratamos de hacer mucho en muy poco tiempo y tomando atajos y, como todos sabemos, eso no funcionó como en otras etapas de la Argentina. La experiencia de Irlanda y otros países que se graduaron del camino del desarrollo muestra que para poder llegar al desarrollo hay que tener paciencia. Lo que importa es una capacidad sistemática, sistémica, de transformación estructural de la economía. Un ejemplo que el gobierno citamos mucho como referencia, que es el caso australiano. A Australia le llevó 20 años transformar la economía, reconvertir los sectores corporales de competencia estructural y esto se logró justamente con un enfoque de paciencia, un enfoque basado en el consenso, pero firmemente anclado en esta idea de integrar a la economía mundial, volver a la economía competitiva, fuertemente integrada al mundo, que es básicamente lo que pensamos quiere decir la transformación estructural. Quiero terminar con dos ideas, me parece, importantes de por qué esta agenda de transformación estructural, luego de la normalización que, como decía, es la condición de base para el desarrollo. Si hay una economía ordenada, no hay desarrollo posible. Quiero enfatizar algo que decía Will, que es lo que está pasando a nivel internacional, que es lo que está pasando con la globalización. Yo estoy convencido de que la etapa fácil de la globalización para los países emergentes se terminó. La etapa fácil, que fue hasta el 2008, es una etapa caracterizada por altas tasas de crecimiento del producto mundial, altas tasas de crecimiento del comercio mundial y precios de las commodities y el mercado. Esa etapa claramente ha llegado a su fin. Tenemos una economía mundial que crece menos, un comercio mundial menos vigoroso y precios de los productos primarios más bajos. ¿Y esto por qué se explica? Yo diría que hay dos factores. El primero, que tiene que ver obviamente con los resabios de la crisis financiera internacional que dan, describida tan claramente para el caso de Irlanda, pero que se aplica en otros países ricos del OECD, que claramente impactan el crecimiento sobre todo de la zona del euro. Y por otro lado, un cambio estructural que afecta directamente a la Argentina, que es el cambio estructural de la economía china. Una economía que pasó de estar creciendo en base a la inversión de las exportaciones, una economía que crece cada vez más atada al consumo interno. Y esto tiene impactos en los mercados mundiales de productos primarios y por lo tanto en los precios de los productos primarios. ¿Esto es una amenaza para la Argentina o es una oportunidad? Da dos cosas. Por un lado, es una amenaza porque, como les decía, se acaba la etapa fácil. Ser ministro de Economía de la Argentina entre 2003 y 2008, como muchos saben, era relativamente fácil. El mundo era un viento más que un viento de colo, un huracán de colo que tenía la Argentina, y ese mundo no está más. Entonces, es una etapa que tiene desafíos claramente desde el punto de vista de la agenda económica, porque es una agenda, como está encarando toda la región, que no tiene que ver con lo que estamos haciendo en la Argentina de la estabilización macroeconómica, sino con esta agenda más compleja, vinculada con la productividad, que es necesaria para poder crecer a tasas más elevadas. Pero al mismo tiempo es una agenda de oportunidades. Acá está Gustavo Lopatel, que siempre enfatiza esta agenda de oportunidades vinculada con la continua demanda y mayor demanda de los países asiáticos, de los países de ingreso medio-saltos de Asia, que van a demandar crecientemente más alimentos de mayor contenido proteínico, más servicios basados en conocimiento, más turismo. Entonces, para sintetizar y terminar la presentación. Yo creo que el caso irlandés tiene enseñanzas importantes para la Argentina, enseñanzas desde el punto de vista de la estrategia que viene para el país en los próximos años, en un mundo que ofrece amenazas, pero sobre todo grandes oportunidades, y que sobre todo nos demanda desde el punto de vista de la Argentina una intensa acción de cambio estructural para poder alcanzar las tasas de crecimiento que requieren el objetivo número uno del gobierno, pero creo que como sociedad, que es lograr una economía y un país sin pobreza. Así que muchas gracias.